Que va muy rápido Salud No No wey Que no Que no Bueno pues Un momento Argentina es que me ha generado un meme Ah no subieron justo ese momento Bueno pues te dejo este Creo que no está muy alto Como que no suena No suena No suena Jodio No pero ese Pero ese no lo quiero Yo quiero el meme O sea a ver que no es meme vale Si esto es lo de algún argentino No es meme No es meme No es meme No es meme Es alguien totalmente cuerdo Alguien totalmente cuerdo Vale Que básicamente dijo Si tu estas de Es que no le quiero meter palabras Que no dijo Joder Pero Lo que Lo que se le entendió Vale En equivalencia es Si tu estas deprimido Y te quieres morir Quien soy yo Quien soy yo Para evitar que te mueras Si te quieren matar Matate Si te quieren matar a drogas Matate a drogas Pero de ching Espérate Que ese si Que te lo puedo poner Creo Creo que es este De hecho ¿Es este? Joder Te hace todo lo que quiera Mientras que yo no tenga que pagar la cuenta ¿Me comprendes? O sea O sea Lo que hice aquí Hasta cierto punto Lo entiendo Y personalmente Hasta Hasta lo puedo llegar a compartir Tienes veces lo que he hecho Reventar a drogas Suponga que ustedes Están en su casa Viene el vecino Si fuera por mi Vos te querés de drogar Hacé lo que quieras Daniel Drogate Hacé todo lo que quieras Mientras que yo no tenga que pagar la cuenta ¿Me comprendes? O sea Vos te querés reventar a droga Hacelo Mientras que yo no tenga que pagar la cuenta Ahora Cuando vos tenés estado Que además estado de bienestar Que además se dedica a la salud Si yo tengo que pagar la cuenta No quiero que te drogáis ¿Me comprendes? Claro ¿Por qué? Porque no quiero pagar la cuenta Entonces Son las restricciones Que empiezan a tener La vida real Pero entonces no te importa Él Te importa a vos Obvio que me importa Le voy a decir a Yago Y a toda esta gente Que se vaya a Argentina Los deporta argentina Los deporto por completo Lo llama a la paga ¿Eh? ¿Qué tal fue argentina? ¿Qué tal fue argentina? ¿Qué tal fue argentina? ¿Qué tal fue muerta? Es que yo ya te digo Hay cosas que yo le entiendo ¿Sabes? Pero mira Si yo Si yo cada vez que hablo Sube el pan Lo suyo ya no lo sé ¿Qué suena? Ah He rayado No suena a nada mío Tú a fin de mes no llegas Tú Tú a fin de mes no llegas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez En serio Fuck ¿Puedo ponerlo con su frío? ¿Y si veo el carácter de la gama? ¿Encuentro? No me arrepiento de nada. No voy a decir nada en voz alta, pero no me arrepiento de nada. ¿Ahora me entiendes? Ah, pensaba. No me arrepiento de nada. Cada día es más orgulloso de haber hecho ciertas elecciones en mi vida. La verdad. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. ¿Qué? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. Es un claro ejemplo de que tienes que saber con quién meterte y con quién no. Con ese, por ejemplo, no te tienes que empezar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Hombres O sea Encima Tú viendo el vídeo ¿Sabes? Ves que El que es pareja de Al principio va con ganas de A este le doy A este le doy Lo mato Y termina la historia con un Bueno Iba a hacerlo de todos modos ¿Quieres cerveza? Es que O sea Tú le ves la cara Y tiene cara de que Se lo esperaba Tiene toda la cara de Bueno Bueno Podría pasar Tengo fotos tontes Y dije Pues son hermanos Y yo también digo Un vino O un mono Y vamos casados 6 años Sí que de repente dice Oh fuck El amante Va feliz Porque No le han partido la cara Incima en el vino A la cerveza Y encima Cerveza gratis ¿Qué más quieres? Incima un nuevo Con amigo Y por vida ¿Te acuerdas Cómo nos conocimos? Y Eso te voy a decir yo Y la anécdota De su puta vida Un chico De vosotros ¿Desde cuándo Sino para mí? Ocumia Desde hace un tiempo Que 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 Él es el amante Y no es usted Y vino a ver los días Y todo para mí Es que ¿Y para qué más? Pero es que A mí me Me encantó El La esperamos En casa Es que Me encantaba El momento Cerveza Bueno Si Tiene fría Sí Pues claro Que tiene fría Vamos La pregunta es esa Cerveza ¿Cómo me dolería Si se me apagaba ¿Eh? Mi marido Es que no somos Mejor amigos Si Te lo hago Y encima Se te hace viral Un vídeo En internet Y encima Hay un vídeo Viral De ellos Siendo vestidos O sea Exacto O sea Quedas como La hija de puta Porque eres Una hija de puta Y medio Y medio internet Media 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 Comunidad De chicas Que merecen la pena Diciendo Ojalá Tener una amistad Así Ojalá Amistad 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 Y a la otra mitad De De Comunidad De De Hombres Diciendo Esta es la diferencia Literalmente